¡Gracias! Dueños y trabajadores de camiones de comida de la ciudad de Caracas se unieron en una jornada de recolección de agua potable y alimentos en la plaza Alfredo Sael de las Mercedes en el municipio Baruta. Pensando en toda la crisis que estamos viviendo ahorita, pensando en la gente de bajos recursos, pues los dueños de 40 food trucks de la capital nos pusimos de acuerdo para bajarnos de los camiones y tratar de hacer una iniciativa positiva para la gente de escasos recursos. Vamos a tomar la decisión de darle un poquito a cada fundación para tratar de ayudar. Uno es Alimentos La Solaridad, La Casa Cuna de Baruta y Mano Amiga. Es la fundación Mano Amiga que también recolectan alimentos. Y bueno, vamos a tomar la decisión de darle un poquito a cada fundación para tratar de ayudar.